Ni los cerdos se salvan de la delincuencia. Siete sujetos armados llegaron hasta el kilómetro 594 de la Panamericana Norte, en el sector Soledad, perteneciente al centro poblado El Milagro, y tras golpear y maniatar a los vigilantes de una granja de cerdos, trataron de llevarse a los animales, además de material de carpintería. Yo me dedico a la crianza de animales, y entonces tengo ahí un pedacito de terreno por llamado La Soledad, en donde de cinco a siete delincuentes entran y manatean a los cuidadores, que uno es mi hijo y el otro es mi sobrino, en donde lo amarran manos para atrás, le meten trapo a la boca, y comienzan a cargar a los animales. El camión cargado de 49 cerdos. El uno es mi sobrino que, él ha subido un accidente, entonces por su salud, él se dedica a la carpintería, y lo han encontrado con todas sus herramientas, y eso también lo llevan, dinero, celular. La suma de lo robado en herramientas de carpintería asciende a 20 mil soles. La una de la mañana más o menos han salido con la camioneta cargada, con unos muebles de carpintería, me llevo tres puertas de cedro talladas, mis máquinas pequeñas que trabajo ahí, todas mis máquinas me han cargado todo. Un total de 49 cerdos estaban listos para ser llevados con destino desconocido. Luego de maniatar a los vigilantes, los fascinerosos trataron de llevarse los animales a bordo de esta camioneta propia del dueño del criadero. A quedarse arenados en esta parte, salieron en busca de un camión. Fue allí la rápida intervención de la policía que logró capturar a uno de ellos. Que se investigue y lo que se puede exigir es que reciba el mejor castigo para que tal vez se humide y otra vez ya no vuelva a hacer esto. El vehículo y el delincuente detenido fueron trasladados hasta la comisaría El Milagro para las investigaciones correspondientes. Este hecho sería el segundo que se presente en el sector en lo que va del año.